Bully Magnets presenta Nuevo año, nuevas posibilidades para compartir mi conocimiento con los menos afortunados o los más estúpidos, que en este caso son lo mismo ¿Qué será bueno para empezar? Revolución industrial, la China comunista, conflictos aduanales de la Francia imperialista No, vamos a hablar del almirante Nelson El almirante Nelson, tonterías, ¿qué justificación tenemos para eso? ¿Recuerdas el concurso de disfraces del año pasado? Pues el ganador tendrá su video y se trata del almirante Nelson ¿Concurso de disfraces? Yo no accedí a eso Por eso no te preguntamos Bueno, pudo ser peor Hablemos de uno de los hombres de mar más poderosos y exitosos de la historia Tenemos un pequeño problema ¿Problema? Este sujeto Soy el almirante Horacio Nelson Primer Visconde Nelson Primer Duque de Bronte Azote de los mares Terror de los franceses ¿Y ese loquito? El ganador Su entusiasmo nos sorprendió en el concurso Estaba completamente inmerso en su papel Pero en ese momento no nos dimos cuenta que no era precisamente un papel Y resulta que este en verdad se cree el almirante Nelson Pero Nelson lleva muerto más de 200 años El alma de un hombre virtuoso nos sucumbe a una tontería como la muerte Eso no tiene ni sentido Evidentemente estamos ante un impostor Basta cuestionarlo un poco para demostrar que no sabe nada de No te esté haciendo caso, ya se arrancó con el video Nací en Norfolk, Inglaterra en 1758 Era el sexto de 11 hermanos Mi padre era un reverendo humilde Y si bien éramos de alta cuna No fue una infancia del todo fácil Niños, ya no cabemos en esta casa Alguien se tendrá que ir Y por alguien quiero decir Nelson Porque es bastante mandoncito Y es el que no nos cae tan bien A los 12 años Nelson dejó su casa Y se unió a la marina Porque siempre le había gustado el mar Y porque el capitán del barco que lo aceptó era su tío Tan hábil era en el mando y la estrategia Que con apenas 20 años Fui nombrado capitán de mi propio barco Wow, es como si hubiera estado destinado a ser un marinero A menos que tomes en cuenta que desde niño Se mareaba mortalmente en el mar Algún día seré el almirante de toda la... Y eso se mantuvo toda mi vida Disculpe Nelson se destacó por su inteligencia Su entusiasmo y su carisma Lograba inspirar a sus hombres como nadie Y su talento militar le garantizó un rápido ascenso en su carrera Pero eso sí, era un soberbio insoportable No veo que hay de malo en ello Pero de mi talento nadie podía negar En 1784 me asignaron a un bloqueo en aguas americanas Para contener a los Estados Unidos Que recientemente habían logrado su independencia Pues no te creas mucho Que esa vez te detuvieron por irregularidades administrativas Te encerraron en tu barco varios meses y te detuvieron en la isla de Nevis Nimiedades Además, aquel giro del destino me permitió conocer a mi esposa Francis Nestle Tan bella Tan dulce Tan... Tan asquerosamente rica Y con conexiones políticas de primera Bueno, bueno, eso fue solo una coincidencia afortunada Tal vez Nos casamos en 1787 y nos fuimos a vivir a Inglaterra A partir de entonces me asignaron misiones contra los franceses que acababan de levantar su revolución Y más tarde contra ese chaparro de Napoleón ¿Cuántas veces voy a tener que poner en claro lo de mi estatura? Hay un video sobre eso en este canal, maldita sea Fui ganando batallas, una tras otra Mi fama se incrementaba Y según tengo entendido, sus partes del cuerpo disminuían En 1794, Nelson peleaba contra los franceses en Córcega En el famoso sitio de Calvi Durante el combate, un proyectil cayó cerca de Nelson Y los escombros le golpearon en el ojo derecho ¡Ataquen! ¡Fiojito, fiojito, fiojito! Desde entonces perdió la visión en ese ojo ¿El ojo o la visión? Solo la vista Puedo decir con orgullo que mi globo ocular se encuentra intacto ¿Entonces por qué trae un parche? Porque me hace ver... Más cool ¿Cool? ¿Por qué seguimos escuchando a este charlatán? Y eso no fue todo Algunos años después, en 1797 Nelson fue parte del ataque a Tenerife Contra las tropas napoleónicas y aliadas españolas Y en esa ocasión, Nelson no solo perdió la batalla También perdió su brazo derecho ¡Acabaremos con esos malditos! ¡Mi brazo, mi brazo, mi brazo! Como dato curioso, el cañón que dio a Nelson aún se conserva en un museo en España Y se le conoció como el Cañón Tigre ¡Cañón Tigre! El proyectil me rompió los huesos El cirujano dijo que debía amputar No me importó, yo quería regresar a la batalla Quería seguir luchando Pues a fin de cuentas me quedaban dos piernas y un brazo Mi intención era volver Pero mis hombres me llevaron Fue una de las peores derrotas de mi vida Claro que eso no detuvo su carrera ni sus ambiciones En 1798, Nelson volvió y ganó contra Napoleón en el río Nilo Nadie cruzará estas aguas mientras yo esté aquí ¿Y ese cocodrilo? Bueno, solo él ¿Y los restos desmembrados de Osiris? Eh, también, pero es que eso yo no lo controlo ¿Y bebé Moisés en su canasta? Ya, ya, me refiero a los franceses ¡LOS FRANCESES! ¡Uy, qué mal genio! Nelson se volvió famoso por su triunfo En Inglaterra lo recibieron con honores y hasta a varón lo nombraron Pero eso no lo hizo muy feliz Es que merecía algo mejor Y por su éxito en Egipto, la corona lo nombra Lord Nelson, varón del Nilo ¡Ah, qué chafa! ¿Qué? Varón, varón Yo quería ser conde, como el conde de Drácula O el conde Orlov ¿Tú sabes que esos son vampiros, cierto? Precisamente Pero Nelson no solo se hizo famoso por eso, también está esa otra... cosa En aquellos años, Nelson se enamoró de otra mujer Se llamaba Lady Hamilton Que era una dama muy bella que había ascendido a la aristocracia Tras casarse con Sir William Hamilton Un viejito muy flemático ¡Ese soy yo! Los dos tenían un romance abierto a pesar de que eran casados Incluso se fueron a vivir a casa de Sir Hamilton ¡Era un escándalo! ¿Qué escándalo? No me importó lo que dijeran Emma y yo nos amábamos Éramos almas gemelas Además mi esposa ya no me caía bien Muy noble de su parte, Almirante Muy noble Deja de hablarle, como si fuera el verdadero Nelson El chisme afectó la imagen de Nelson Pero no su poder Siguió luchando contra los franceses y sumando victorias Y entonces 1805 Mi momento de mayor gloria La batalla de Trafalgar La lucha final con los franceses Para decidir quiénes poseían la verdadera supremacía de los océanos La flota británica se enfrentó a la colisión española y francesa en aguas peninsulares Los franceses intentaban invadir Gran Bretaña Nelson los bloqueó Las naves se dispararon ¡Eran caos! ¡Fuego! ¡La guerra! Los buques napoleónicos se hundían Los ingleses no recibían ni un rasguño La batalla estaba decidida Pero nadie se rendía Nelson aniquilaba a sus rivales El mejor marino de la historia ¡Soy el rey de los mares! Ah, sí, pero aunque ganó Bueno, lo mataron en combate Y para que su cuerpo no se pudriera de regresión del camino No, lo metieron en un barril de brandy Adorable Fue una muerte honorable En mi última agonía Alcancé a saber de la victoria y le dije a mis hombres Gracias a Dios He cumplido con mi deber ¿Esas fueron sus últimas palabras? Ah, no Las últimas fueron Beber, beber, abanico, abanico, frotar, frotar Estaba alucinando ¿Qué esperaban? ¿Entonces acepta que está muerto? ¡Claro! De tal manera es imposible que estés aquí hablando con nosotros ¿Desde cierta perspectiva? Sí Entonces, ¿quién es usted? El almirante Horacio Nelson Esto no va a llegar a ningún lado ¿Y si decimos que le creemos, se va? No hasta hablar de mi magnífica vida Eh, creo que en realidad ya lo hicimos Pero falta la conclusión Estos videos no están listos hasta tener su conclusión Ah, bueno, pero luego ya se larga Nelson se consagró como héroe tras su victoria en Trafalgar Es todavía hoy un ícono de la historia británica Y se le recuerda como hombre recto y poderoso Y como precursor de los chismes de celebridades Por cierto, tanto Emma Hamilton como su esposa Francis Siguieron amándolo después de su muerte Emma tuvo más hijos y a todos les puso nombres en honor a Nelson Horacio, Horacio Nelson Jr., Nelson Jr., Edmund Nelson y Horacio Nelson Ay, qué nombres tan feos Bueno, el caso es que ya hablamos del almirante Nelson Así que te puedes ir ya Mi misión está cumplida Me marcho entonces, Bully Magnets Hasta luego Recuerdenme ¡Certos pixeles! ¡Desapareció! ¿Será posible que...? Nah, es un defecto especial Mírenlo, ahí sigue Lo importante es que nos libramos de él En realidad sigo aquí ¿Me pueden indicar dónde está la salida? Dije, nos libramos de él Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!